nuevo tráiler nuevo artículo sobre la subclase b para titán y mucho más en el vídeo de hoy pasaremos al detalle por eso el tráiler y de hecho os voy a dejar directamente con el tráiler vale vamos a ello ahora que habéis visto el tráiler os dejo rápidamente con esto espera que aún no has checado el merchandising oficial del canal camisetas sudaderas tazas cojines pegatinas y todo lo que estés buscando es sencillo pero destaca de una forma discreta así lo describo yo es de buena calidad y cuenta con montones de colores entre los que elegir personalmente me encanta cómo queda la sudadera y además los precios son de lo más bajo que pude ponerlos para que si alguno os interesa algo pues podáis pillároslo si os interesa tenéis un link abajo en la descripción por si queréis echarle un mejor vistazo y por cierto más adelante seguramente veáis algún que otro diseño en adelante gracias y ahora sí en serio vamos a pasar a esos artículos ahora pasando al resto de novedades que nos ha publicado y bungee si os vais al apartado de estasis para titanes veréis que lo han actualizado con las nuevas descripciones ahora en inglés pero esta es la verdad que no nos revelan nada nuevo vale ahora sí vamos a pasar al buen artículo que nos han lanzado pero bueno en caso de que no supieseis que existe esta página ahora aquí tenemos el nuevo artículo de estasis para el titán behemoth vale ahora no recuerdo como lo decían en el trailer pero vamos a pasar por los datos más importantes que nos da este artículo sobre estasis en esta imagen por cierto parece que nos dicen de la verdad que esto es lo mismo que nos comentaban antes vale son básicamente lo que vemos vale no es que nos diga nada nuevo pero esta imagen está chula de todos modos comienzan y nos dicen bienvenidos a esta edición en nuestra serie de artículos highlighting bueno destacando y examinando la estasis a través de cada una de las tres clases de guardianes en destinos en nuestra anterior edición como no pasamos por el hechicero ya lo visteis aquí en el canal también si no hecha de un vistazo y ahora vamos a pasar al titán nos dicen hay algunas situaciones de combate en destinos que no pueden ser resueltas o mejor hechas si no fuese por el rápido puñetazo de un titán en la cara cuando más de la luz se ha lanzado este noviembre los guardianes que prefieran la clase de titanes descubrirán un nuevo set de poderes de estasis que les permitirá manejar el poder de la oscuridad y si también a fisticuffs bueno eso como comentamos en nuestra edición anterior de esta serie cada subclase de estas se incorporará una faceta de estasis los hechiceros domina sombras en facilita perdón enfatizarán la congelación de enemigos y como aprenderás más sobre la próxima semana el hunter revenant como el cazador es un especialista en la ralentización en acción es decir en congelarte en acción y luego el titán behemoth usa estasis como un medio tanto de creación como de destrucción nos dicen que con el behemoth queríamos querían poner énfasis en la capacidad de usar estasis para crear cristales que puedan alterar la batalla al cambiar el suelo bajo tus pies controla el suelo controla la pelea como resultado el behemoth puede usar sus habilidades de estasis a la defensiva como crear muros cristalinos para bloquear enemigos y disparos u ofensivamente usando los cristales para congelar a los enemigos el titán behemoth puede desatar un poderoso ataque cuerpo a cuerpo conocido como shaver strike aquí el titán se lanza hacia adelante lanzado por una explosión de estasis a sus pies para impulsarlos hacia un enemigo mientras estás en el aire invocas un guantelete de estasis que cubre tu puño y después golpeas con él a tu ene a tu enemigo enviándolos hacia atrás y ralentizándolos es decir congelándolos también bastante chetado se vea luego tenemos el super terremoto perdón la super terremoto glacial de behemoth dice que ésta comienza con el titán formando un poderoso guantelete en su puño y luego pueden golpear el guantelete contra el suelo enviando ondas de choque que forman cristales de estasis cuando congelan a los enemigos cercanos cubierto con una armadura de cristales de estasis el titán se convierte temporalmente en una máquina de demolición imparable capaz de saltar más alto más rápido y más lejos todo mientras dispara a los enemigos con ataques cuerpo a cuerpo mucho mayores si los enemigos congelados son los bolos piensa que el titán es la bola mal capaz de destrozar de destrozar pero instantáneamente a los enemigos mientras corren o se deslizan a través de ellos dicen que correr como loco en medio de una multitud de tipos malos y destrozarlos con como con un golpe perfecto de 10 pines es una vuestra en una buena estrategia pero también hay un grado de sutileza si lo deseas por ejemplo puedes cancelar un deslizamiento en un salto masivo impulsado por estasis y sólo por cancelar el momento adecuado y dirigir al behemoth hacia abajo con un golpe devastador pues puedes salvar una situación una batalla así que golpea si es necesario pero debes saber que estasis tienen mucho más que ofrecerte titán la semana que viene profundizaremos en estasis con nuestra mirada a la tercera y última subclase el cazador revenant como haces que la clase sea más rápida y aún más mortal así es como se ralentiza todo a su alrededor en fin nos comentan que regresemos el próximo martes 8 de septiembre para obtener más información sobre esta clase mientras tanto consultéis la página que estamos llegando antes si queréis echar un mejor vistazo en este caso también le podemos echar un vistazo a algunos de los fragmentos y aspectos que tendrá el titán se ve el aspecto harvest tectónico bueno esto lo traducirán vale cuando esté traducido el artículo podréis ver mejor pero básicamente nos dice que fragmentar un cristal de estasis crea un fragmento de estasis y este fragmento te provee energía de melee cuando es recogido por uno de tus aliados o ti o sea por ti o por uno de tus aliados lo cual es interesante y luego tenemos este fragmento llamado waste pero durance la verdad que no sabría traducir es este en serio en plan porque no termino de entender lo que quieren decir o sea lo puedo traducir pero no termino de entender qué quieren decir exactamente con esto así que bueno ya lo veremos cuando lo traduzcan vale pero por lo que creo entender parece que ralentice de algún modo tus habilidades pero su duración también aumenta algo así llegó a entender de aquí y como veis aumenta en 10 la fuerza en fin mucho más de esto aprenderemos en el próximo artículo el 8 de septiembre vale y os recuerdo que recientemente hemos subido el derecho y cero en el que podéis checar también otra serie de fragmentos los aspectos y cómo funcionará esto y cómo afectará las subclases el 10 de noviembre por cierto hoy es jueves así que hoy más tarde esperemos que más pronto que tarde lanzarán el esta semana en bungee supongo y estoy bastante seguro de que anunciarán un estandarte de hierro si no es esta semana la próxima vale o sea estoy bastante seguro y si no la próxima anunciarán todos modos al margen de eso seguramente pasen otra vez por lo del hechicero lo del titán nos recordarán que el martes sale del cazador no creo que haya mucha novedad pero de todos modos trataré cubrir la primera hora si es así interesante vale y si no tardan la vida en subirlo como hace a veces y si no mañana 100% con las noticias más importantes y el renova así que espero que os haya gustado el vídeo bendiciones decirle a vuestra madre que la dice me que opináis sobre toda esta vaina suscribiros si aún no lo estáis dadle a la campanita chiquete en merchandising en las redes sociales y todo eso ya usted sabe y nos vemos en el próximo vídeo adiós no no